Uff, ahora, ah ya, yo pensé que no se iba a dejar YouTube, no, YouTube, Jefe Norona Oficial, buenas tardes, Facebook, Fernández Norona, transmitiendo desde Jalpa de Méndez, acabamos de estar aquí en un evento muy bueno, la verdad, subí la fotografía, fuerte asistencia, muchas mujeres, hombres también, por supuesto, pueblo, pueblo, de aquí, de esta zona de Tabasco, está siendo muy exitosa la gira, el recorrido, los medios hoy le dieron mucho vuelo a que ayer puse pintos ahí en paraíso a compañeras y compañeros que querían que yo les hiciera la tarea, cuando hay que luchar, hay que empujar las cosas para lograr la transformación del país, pero entremos en materia como que de, fíjense que estaba pensando como titular la videocharla de hoy porque iba a poner cruje el patriarcado, pero luego no se entiende que es el patriarcado y todo eso, y entonces, viendo qué noticias había de hoy, que Rosario Robles ya, un pequeño paréntesis, Rosario Robles, corruptísima, desde que fue jefa de gobierno, luego presidenta del PRD, y con el gobierno de Peña, pues eran los reyes y las reinas de la corrupción, me quedé pensando porque son, no, acabo con esto, ya dijo que se declarará culpable y que está dispuesta a decir quiénes robaron, cuánto robaron, cómo robaron, cómo robaron, pues no que no, no que era inocente, no que era perseguida política, no que era pura casta y virginal políticamente hablando, en cuanto a manejos de recursos económicos, pues tuvo un año de enseñanza dura, de sencillez, la cárcel es dura, para quien cree que no es un castigo suficiente, se equivoca, es muy fuerte perder la libertad, es como ahora con lo de la salud, perder la salud es terrible, o sea, la vida ni se diga, ahí sí ya no hay nada que hacer, perder la libertad es muy fuerte, muy fuerte, entonces Rosario Robles ha tenido una cura de humildad y ya salió a declarar, entonces estábamos buscando y encontramos una nota de Forbes, nadie va a decir que Forbes es quien sabe qué cosa, no es favorable a nosotros, no es favorable a nosotros, y Forbes informa, publica, que se duplicó el número de trabajadoras sexuales en el DEFE, dice Ciudad de México, que pasaron de 7 mil 700 a 15 mil 200, trabajadoras sexuales le llaman el eufemismo para definir la forma más brutal de esclavitud que existe en el siglo XXI, que es la prostitución de las mujeres, el gran Ricardo Flores Magón, en su carta al fiscal estadounidense, Dowerty, creo que era, donde este le pide que se arrepienta de sus ideas, búscate la carta, por favor, que se arrepienta de sus ideas para que lo liberen, Flores Magón está diabético, está casi ciego, está muy mal de salud, y le dicen que se arrepienta, y hay una parte maravillosa, toda la carta es extraordinaria, y hay una parte donde dice, me tendrían que convencer de que yo esté de acuerdo, que las mujeres tengan que optar entre dos horrores, el prostituirse o el morirse de hambre. Estas cifras que deben estar muy lejos de los datos verdaderos, de pasar de 7 mil 700 mujeres que se prostituyen a 15 mil 200, producto de la emergencia sanitaria, producto de la dificultad económica generada por el parón económico de la cuarentena, es terrible, porque acredita lo que Ricardo Flores Magón decía, que en este sistema económico capitalista, las mujeres tienen que optar entre prostituirse o morirse de hambre, y dirán, no todas las mujeres, no debería haber una sola, una sola mujer que por necesidad económica se prostituyera. Dicen que es un trabajo, dicen trabajadoras sexuales, es un eufemismo para esta forma de esclavitud del siglo XXI, y yo en las charlas que he estado dando estos dos días, que he estado tocando el tema, digo que hay que erradicar que las relaciones sexuales deben ser entre mujeres y hombres libres, entre iguales, a plenitud, con absoluto consentimiento de ambas y de ambos, de ambos, debe excluirse toda relación comercial, porque un hombre que compra prostitución no lo hace por satisfacción, lo hace por un ejercicio de poder y de sometimiento sobre las mujeres, porque al tener una relación de mercancía, pues tú, pues yo con esta botella que la compré, puedo aventarla, tirarla, vaciarla, hacer lo que me dé la gana. No es un tema, no dudo que haya hombres que tengan dificultades para relacionarse, que les parezca más fácil, pero en términos generales se da una relación de poder y de sometimiento que evidentemente hay que ser consciente y por lo tanto hay que erradicar. Porque cae muy claro por el piso la hipótesis de que es un trabajo cuando yo les digo hay niñas que son prostituidas, niños, entonces como es un trabajo vamos a regular, la pederastia vamos a regular ese trabajo sexual de menores de edad o se va a poner que a partir de los 16 ya pueden prostituirse aunque no sean ciudadanas con derechos plenos. Es evidente que no, es evidente que es una monstruosidad decir que hay que reglamentar la prostitución de niñas y niños, la pederastia tampoco se trata de regular el trabajo sexual, sino de liberar a las mujeres de esa esclavitud ignominiosa que es porque a ver cuántos hombres heterosexuales se prostituyen. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer no puede ir a comprar a un hombre y un hombre sí puede ir a comprar a una mujer? Explíquenme esa diferencia y tiene que ver con la discriminación, con la violencia, con el sometimiento que las mujeres han vivido en nuestras sociedades. Yo hoy he estado preguntando a lo largo de todo el día en las asambleas, alcen la mano, dicen que las mujeres son violadas porque van, hay quien sostiene semejante tontería, porque van vestidas de manera provocativa. Si yo, varón, me quito, como en Nueva York, ¿se acuerdan? El escándalo que hicieron, que me quité la camisa, iba saliendo de bañarme en realidad, que me tomé una foto del dorso desnudo. Si yo saliera desnudo aquí a la calle, del dorso, no me preocuparía de que alguien me quiera tocar. No me preocuparía de que alguien me quiera acosar. No me preocuparía de que alguien me quiera violentar sexualmente. Ningún hombre que hiciera eso, de hecho, en las colonias, tú ves, en nuestros lugares con tanto calor, a los hombres en short, con el dorso desnudo, y nadie los molesta. Pero si una mujer saliera con short, con el dorso desnudo, el pecho de fuera, seguramente va a ser agredida, seguramente va a ser violentada, seguramente va a ser acosada, seguramente va a ser hostilizada. ¿Por qué? Como me dijo una vez una amiga, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a ponerle un dedo encima si ella no quiere. Porque las relaciones deben ser de mutuo consentimiento, de aceptación de mujeres y hombres. Yo les decía a los compañeros, díganme quién, por las mañanas cuando se viste, dicen, oh, esta camisa me queda muy entallada, me voy a poner otra, porque si no me pueden acosar, me pueden hostigar, me pueden tocar sin que yo lo quiera. ¿Qué hombre se preocupa de cómo va a salir vestido a la calle con la idea de que pueda ser acosado sexualmente? Nadie, eso no te preocupa en lo más mínimo. ¿Qué hombre se preocupa, empieza a atardecer, ya tengo que llegar en la noche a la casa, por dónde me voy a ir para que no me acosen sexualmente, para que no me toquen, para que no me violenten, para que no me quieran violar? Nadie. Las mujeres, todo el tiempo, todos los días, toda la vida. Hay cabrones que piensan que, como decía mi abuela, son pila de agua bendita y que cualquier cabrón puede llegar ahí a meter la mano. No. Definitivamente no. No puede ser que se siga por la pobreza, generando prostitución, generando drogadicción, generando violencia, generando inseguridad, generando deterioro. Miren, de esta 15.200 mujeres que ahora se prostituyen en el Distrito Federal, 20% de ellas, de las 7.000 que se incrementaron, 8.000, ya se prostituían y habían dejado la prostitución. y volvieron otra vez a caer en esta situación de esclavitud por necesidad, frente a la falta de empleos y van a decir, es culpa del presidente López Obrador, así no, hanlo. ¿cómo va a ser culpa de la emergencia sanitaria? Ahora que quitemos el outsourcing van a decir que más van a aumentar las mujeres en prostitución porque se van a perder esos empleos. es este sistema económico que condena a la gente a entregar su trabajo a cambio de un salario regularmente miserable y si ni eso puede, a prostituirse. Es terrible las historias de siglo XIX y XX de mujeres en Europa que tenían que prostituirse al quedar huérfanas, al perder al marido, al sufrir una situación de esa naturaleza porque no se les permitía el trabajo. Son permanentes, hay muchísima literatura, películas sobre el tema que recogen historias verdaderas, hoy sigue siendo una constante porque aunque las mujeres pueden ya entrar al mercado laboral, siempre lo hacen en una condición de desventaja, con menos salarios, con más dificultades, con más obstáculos y con peores condiciones y en el propio trabajo son acosadas. Hay mujeres que se les exige es carta de Flores Magón a la exigencia de que se arrepienta o carta de Flores Magón a Dauerti o al gobierno de Estados Unidos o carta desde prisión. la verdad es que este sistema económico genera esta situación, genera la desigualdad, la injusticia, la violencia contra las mujeres porque la frustración sale y se desquitan con el más débil, con quien menos puede defenderse físicamente hablando, su niño, una niña, una mujer, un anciano, una anciana, un animalito, las mascotas sufren mucho de maltrato, ni siquiera pueden quejarse. Entonces, todas esas cosas se tienen que erradicar. Es terrible este dato, la nota es del 11 de febrero de Forbes. Terrible, terrible, imagínense. el número de niñas, niños de la calle que acaban prostituyéndose, es evidente, son abusados físicamente, son violentados, son atropellados, son abusados sexualmente. No pocas, no pocos acaban prostituyéndose. Es una tragedia, es una situación monstruosa e inaceptable. Nadie debe sufrir por carencias económicas y por lo tanto nadie debe renunciar a su dignidad como ser humano a cambio de unas monedas para poder comer por lo menos una vez al día. Yo insisto, ¿cuántos hombres piensan en irse a prostituir? La manera en que un hombre pierde la dignidad es tener que mendigar, tener que pedir limosna, tener que extender la mano porque aunque tenga la fuerza y la capacidad y el conocimiento para hacer una tarea que le permita salir adelante, se ve con todos los caminos cerrados y en la necesidad de mendigar. Sé que hay gente que para no reconocer ese horror dice que ellas lo escogen, que ellas deciden ese camino, que ellos optan por esa posibilidad porque son flojas o flojos y no quieren trabajar. Imagínate tú, varón, que tengas que tener relaciones sexuales con la primera mujer que llegue tenga el físico que tenga, tenga el aseo que tenga, tenga el aliento que cargue, los humores, la limpieza o no y encima sienta un profundo desprecio por ti porque te prostituyes y te trate como basura en el mejor de los casos. Te violente muy probablemente, te lastime muy probablemente y pueda hasta quitarte la vida en una de esas. ¿Quién en su sano juicio va a buscar un empleo de esas características? ¿Quién que se tenga un poco de aprecio va por decisión propia y si no es que orillada por las circunstancias a tomar esa espantosa opción para generar un ingreso? Porque si de repente se necesita estómago para tolerar a determinadas jefas o jefes autoritarios, abusivos, arbitrarios, obtusos, imagínate tolerar a alguien con quien debes llegar a la intimidad por unas monedas. Está cabrón. Ahora, pues tú como hombre pues no funcionas y ya. Pero las mujeres además tienen que simular frente a semejante situación que están disfrutando está cabrón. Es sin duda una situación trágica por donde la veas y por eso nosotros Jaime Cárdenas y yo Jaime Cárdenas y yo desde 2010 o 2011 no lo sé presentamos una iniciativa de ley para sancionar a quien consumiera prostitución como se hace en Suecia que fue el primer país en esa postura abolicionista y no a quien se prostituye. Sancionar a quien consume prostitución para ir generando las condiciones de su desaparición. pioneros en México fuimos de esa iniciativa que por supuesto no fue aprobada quedó ahí olvidada. Ahora que se generó el debate justo con la diputada panista que ha sido señalada de vínculos con grupos de trata de personas se generó un curso para toda la fracción del PT con estos temas y vino un especialista un activista de la abolición de la prostitución francés para compartir sus puntos de vista sobre lo que habían avanzado en la legislación de su patria sobre este tema y de ciertos compromisos para sacar una iniciativa que sea abolicionista en el tema una feminista muy reconocida entiendo no o sea es muy reconocida pero entiendo que ella Marcela Lagarde está en la posición de la regulación un diputado local de Morena de la comunidad de la diversidad sexual también entiendo temisto que se llama también ha promovido la regulación y me parece que pues es un debate pero creo que se equivocan creo que o sea insisto nadie en su sano juicio plantearía que hay que regular la prostitución de niñas y niños denominado como trabajo infantil porque si hay si es un trabajo el trabajo sexual si un niño se prostituye entonces sería trabajo infantil es una monstruosidad que alguien pudiera aseverar semejante cosa son tan perversos que son capaces de evitar una partecita y decir que yo estoy proponiendo que se regule la pederastia porque son de una perversidad absoluta ya ven que sacan un retacito ahí de cualquier cosa diciendo que insulté al compañero presidente o diciendo tonterías fíjense en este orden de ideas no no este tema duro duro ahora cuando yo estoy planteando que debe reglamentarse la interrupción legal del embarazo hay un millón de de abortos al año en México es un cálculo porque yo creo que son muchos más y las mujeres interrumpen el embarazo con o sin tu autorización y lo hacen arriesgando su libertad y su vida y yo he estado comentando que se requiere que las mujeres puedan tener una libre sexualidad y absoluta determinación sobre su cuerpo chirria el patriarcado o sea hace un silencio espeso es un tema fuerte un tema necesario yo ya lo dije convenios internacionales que México ha asignado para reglamentar este tema de la interrupción legal del embarazo y al comentar estas cosas no se abre el debate todo el mundo se queda con la reflexión y tan tan pero es un tema imperiosa necesidad de regulación que la mujer no debe ser yo les digo a ver que varón que hombre es obligado a ser padre nadie nadie cuando yo era joven jovencillo había familias que cazaban al hijo que había embarazado a la muchacha a la novia a fuerza la manera de forzarlo pero aún así si le daba por no trabajar si le daba por tomar si le daba por madreárselos si le daba por ser irresponsable pues acababa no asumiendo la paternidad mientras que una mujer si la obligas a parir pues la estás obligando a la maternidad porque además una mujer es impensable que deje a las hijas a los hijos o sea eso socialmente es brutalmente repudiado entonces es una condición pues de evidente desigualdad de injusticia de atropello que tenemos que modificar para lograr plena igualdad compañero presidente dice que eso se debe votar poner a consulta no 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 eso debe ese derecho debe materializarse hay convenios firmados a nivel internacional que se convierten en obligación legal para nuestra patria y que pero que es un tema tan delicado que no quieren entrar porque pues los grupos conservadores empiezan con su discurso que están por la vida no los he visto apoyando para que los niños la mitad de los niños del país que comen una vez al día coman tres veces al día no los he visto trabajando duro para que los niñas y niños indígenas que el 80% comen una vez al día coman tres veces al día hay algunas organizaciones que se preocupan pero no hay un impulso para que en las políticas públicas se garantice que ni una niña ni un niño deje de comer tres veces al día tenga un techo no sufra maltrato tenga posibilidad de desarrollar sus potenciales tenga formación educativa y pueda desarrollar sus talentos nada de eso es hipocresía pura y dura la que domina y que pues debe modificarse no debemos voltearnos a otro lado si nos dicen que se duplicó en el DF la prostitución imagínense en los 31 estados de la república donde además las condiciones de violencia hacia las mujeres es todavía mayor a las del Distrito Federal en el DF hay una constitución que permite la libre interrupción del embarazo solo en el DF es vigente en el DF existe el reconocimiento a la diversidad a casarse entre personas del mismo sexo en el DF existe la muerte asistida se hizo una constitución de avanzada ciertamente aunque siguen sin ser un estado de la república ahí se quedaron cortos cortas las compañeras y compañeros pero a nivel nacional existe una vacío una cerrazón un rechazo a reconocer la igualdad entre mujeres y hombres se reconoce de dientes para afuera pero no se acepta que la mujer pueda determinar sobre su libre sexualidad y sobre su se le hostiliza se le estigmatiza se le reprime se le vitupera se le descalifica y eso es monstruoso eso es inaceptable y se recurre a la hipocresía de lo que a mí me pusieron ¿no? violencia política de género mientras estas cosas se materializan mientras la desigualdad y la discriminación se profundiza mientras la esclavitud de la mujer se fortalece bueno a Nidia Naranjo alcalde de Cunduacán es compañera y amiga de lucha de toda la vida tiene unas fotos las voy a compartir bien bonitas de ella joven y el compañero presidente joven aquí en Tabasco la lucha y la verdad es que la acusa una delegada de una comunidad que ella ni siquiera sabe quién es la mujer de violencia política de género porque dice que no le hace caso es una perversidad del manejo de las cosas el alcalde de centro de Villahermosa que no es santo de mi devoción le contestó a una diputada local que criticó alguna política pública que él hizo dijo que ella era una absoluta ignorante del tema y lo obligaron a disculparse por decirle que era ignorante del tema donde todo indica que había razón en el señalamiento donde está la violencia si no está diciendo es ignorante por ser mujer las mujeres son ignorantes las mujeres no saben nada de este tema no está haciendo ese tipo de aseveraciones sexistas machistas incorrectas sino en un debate entre iguales a una crítica de la diputada él responde y lo acusan de violencia política de género y lo obligaron a disculparse por cierto el tribunal electoral local dijo que no había violencia política y el federal el de estos burócratas oscuros miserables perversos que ganan casi 300 mil pesos mensuales son los que dijeron que había son unos farsantes avanza la violencia y la discriminación a las mujeres en los temas de fondo y ahí es más varios de esos del INE y del tribunal electoral por eso la federación debe estar en contra de que la mujer tenga una libre sexualidad y tenga absoluto decisión y control sobre su cuerpo a mi varón nadie me dice que hacer con mi cuerpo nadie y si me dijera lo manda la chingada y las mujeres todo mundo se mete a querer decidir sobre ellas sobre su cuerpo sobre su vida sobre su maternidad sobre su sexualidad como lo dije ayer el hermano el marido el padre el sacerdote el maestro dios padre pretende determinar por sobre la vida y el destino de las mujeres no es totalmente inaceptable pero insisto que se materialice en la forma de esclavitud más brutal que hay piensen ustedes un segundo pónganse no creo que duraran que pudieran aguantar un minuto en los zapatos de estas mujeres que se ven obligadas a prostituirse solo por un segundo pónganse en sus zapatos pónganse en su condición si alguien te cae mal y tener que ponerle buena cara se te atora el asunto imagínate que tienes que intimar con la primer persona que se te atraviese y que tenga la billetera lo suficientemente gorda para obligarte a hacer cosas que no tienes no solo no quieres sino que te repugna realizar esta cabrón esta cabrón ahora que hubo el seminario este internacional hay un hombre de la universidad panamericana que ha estudiado mucho sobre prostitución y pornografía y es recurrente en presentar casos de hombres que se quejan de que el producto que le ofrecieron no era tal que iba a ser complaciente que iba a aceptar todo lo que él quisiera y que a la mera hora pues se quejaba porque ya había tenido muchas relaciones ese día estaba inflamada estaba lastimada porque no quería tener sexo anal porque le decía que estaba ahí sometida y a la fuerza que la ayudara un policía que la mujer sometida le dijo que estaba ahí contra su voluntad y fue a decirle al padrote para que la madreara y la pusiera en orden que él no iba a escuchar las quejas de la mercancía es terrible de lo que estamos hablando es realmente trágico ahora que estuve con el embajador de Venezuela me decía que justo por el bloqueo económico y el terrible empobrecimiento que se ha generado del pueblo de Venezuela por la agresión de Estados Unidos que decide que quiere que ellos deben decidir cómo los pueblos se conduzcan ¿cómo va a ser eso? bueno pues se han traído con engaños a mujeres venezolanas y las prostituyen y las meten a los grupos de trata de personas y decía que una de ellas se había escapado había llegado a la embajada y cuando le dijeron que iba a bajar un hombre de la embajada dijo yo no quiero tratar con ningún hombre no quiero ver a ningún hombre pidió que fuera una mujer estaba tan violentada tan lastimada que no podía ni siquiera ver a un varón es terrible hombre es terrible niñas niñas cabrón que fuerces a las niñas a tener relaciones sexuales con un adulto si una mujer se ve obligada está cabrón una niña un niño son chingaderas son temas muy escabrosos que tenemos de verdad que erradicar y que tenemos que todos todas todas y todos hacer conciencia de que tenemos que dejarlas sin plonerías los lugares comunes el desentenderte de esos temas diciendo que son responsabilidad de la gente cuando la gente es víctima de las circunstancias que esta sociedad viene imponiendo hoy en municipio de centro se me acercó un hombre mayor ya para salir ya en la camioneta para salir y me dijo los migrantes centroamericanos esta zona está llena de migrantes que vienen de centroamérica traen la enfermedad refiriéndose al bicho al coronabicho yo le dije compañero no digas esas cosas si, si ellos son los responsables antes de la migración durante y después va a seguir habiendo esa enfermedad y otras y le dije compañero eso dicen en Estados Unidos de los mexicanos que nosotros llevamos la enfermedad es una actitud xenófoba racista inaceptable echarle la culpa a la gente de su tragedia había había un hombre de centroamérica ahí en un semáforo pidiendo ayuda le dimos unas algo de comida imagínate que tienes que dejar a tu familia a tus seres queridos tu raíz tu tierra tus costumbres para para ser para ser maltratado todo el pinche camino miles y miles de kilómetros de maltrato donde por supuesto las mujeres son violadas sexualmente miles y miles de kilómetros de atropellos no tienes ningún derecho porque no tienes un pinche papel no tienes una un documento que diga que eres de ese país sea México sea Guatemala sea cualquiera el que vas pasando Estados Unidos los mexicanos de Estados Unidos no tienen un papel que digan que son de ahí y entonces pueden hacer contigo lo que su chingada gana les dé porque no porque estás totalmente indefensa indefenso a cualquier autoridad que acudas bueno aquí hablan por lo menos el idioma pero en Estados Unidos ni el idioma hablas te arriesgas a ser deportado en el mejor de los casos deportada entonces estás sujeto a cualquier arbitrariedad bueno si tú estás pidiendo en un semáforo y un tipo se baja y te pone un tortazo no le va a pasar nada quizás si lo ponen en las redes y se acredita que agredió a un migrante pero habrá quien le aplauda las mujeres pues quedan en una situación de vulnerabilidad absoluta absoluta es terrible hombre que nuestra sociedad que se dicen creyentes yo soy ateo y los creyentes justifican esta esclavitud de las mujeres consumen prostitución creyentes que dicen que somos hermanos y hermanas y atropellan y violentan a las mujeres niñas creyentes que justifican semejante estado de cosas y que le niegan a las mujeres una condición de igualdad en los hechos porque quieren seguir decidiendo por ella y sobre ella está cabrón la verdad como andamos 40 minutos vamos a ver algunas preguntas si tanto les preocupan los brigantes porque ahora no pide una reforma migratoria a su patrón dice aquí tonta puta malcriada es la cuenta tú crees que puedes tomar en serio a un hombre que le falta no tiene redaños para poner su nombre y pone un así de insultos a una mujer fíjense tonta puta malcriada tú crees que una mujer se pondría así es un hombre es justo de los que estamos hablando justo de estos miserables abusivos que se dicen creyentes racistas clasistas prepotentes miserables ¿por qué no le pidió una reforma migratoria? o sea como si fuera un asunto de pedir compañero presidente fue y dijo los mexicanos vienen a trabajar a enriquecer con su esfuerzo aportan a la riqueza de este país merecen todo el respeto tal 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 Trump tuvo que reconocer que las mexicanas y los mexicanos aportan a la riqueza del vecino país no se expresó con el racismo y el desprecio que lo había venido haciendo pero este tipejo que no tiene el valor de poner su nombre no se enteró no caigamos en la trampa el feminismo no usa pañuelo verde el feminismo está en los derechos de tu madre en la protección de la ley por igual a tu hermana y sobrinas en más justicias para tu abuela chingón pueblo bueno que tampoco pone el nombre al 100 con el diputado Noroña José Núñez todavía no hay legislación al respecto iba a Noroña ni una menos los migrantes son cargas para el estado para el sistema es no más lo que dice este que tampoco tiene el valor de poner su nombre México no debe importar pobreza ciudadano recupera este es un trompito mexicano trompito mexicano que no se entera que la gente migra buscando oportunidades que lo que quiere es ganarse la vida con su trabajo y su esfuerzo y no se entera que además ni siquiera viene a México quien es Estados Unidos estos tipos son de los que si se va a Estados Unidos pide que sea respetado que le reconozcan sus derechos que le den la ciudadanía estadounidense pero con sus y debe decirse creyente ese tipo debe decirse creyente y no ve a una hermana a un hermano que sufre como alguien al que hay que darle la mano son una carga puede haber un desprecio mayor a la vida de un ser humano que decir eres una carga en vez de decir hermano hermana recárgate sostente en mi te ayudo te protejo hoy tu necesitas y alguna vez yo necesite o alguna vez yo necesitaré que tipos de seres humanos son esos que tipo de miseria tienen en las entrañas para no tener un animalito un gatito una gatita un perrito una perrita ahí flaco pobre que maltraten callejero me genera piedad quiero darle de comer a un ser humano carajo que tienen en la cabeza y que tienen aquí aquí que les bombea porque corazón no tienen debe ser un paneaguado cualquiera que ganas de autosabotearse los entrenadores deberías de ver como opinan de nosotros no me importa como opinen de nosotros no me importa como opines de nosotros te sirvo igual te apoyo trabajo para tu beneficio me esfuerzo para que seas feliz aunque seas un miserable que no me reconozcas que me ataques que me vituperes que mientas sobre mi persona no importa te sirvo por igual porque yo soy un ser humano que cree en el ser humano en la vida en la solidaridad y no un tipejo que solo se ve el ombligo y que tiene un profundo desprecio y que no entiende que él es el migrante el negro el indígena el moreno de otros que se creen superiores a él como él mismo se cree superiores superior a otras personas al cien con oña gracias ya mero los dos miembros de empleos anuales prometidos bueno ese hay que este de plano bloquearlo porque ya mero o bueno sigue la misma creo que todos debemos respetarnos debemos cumbre grande hombres y mujeres mujeres y hombres valemos lo mismo exacto como seres humanos merecemos el mismo respeto así todo lo dice así que vivo sí ya va a cumplir cien años cabrón estaba en arresto domiciliario hace algunos años hasta eso se lo retiraron sigue vivo sigue vivo quizás ese sea su castigo que siga vivo olvidado y repudiado por todas y todos hubo un joven que era hijo de un periodista del dueño del economí no del economista no de algún diario no recuerdo cuál se acercó a Luis Echeverría quería una entrevista y Luis Echeverría que es muy listo tiene muchos efectos menos el ser tonto le dijo no, no quiero una entrevista haz un libro sobre mí te voy a abrir todo mi corazón mis archivos todo y pensó que como era joven y él es muy zorro lo iba a engatusar y hizo un libro fuerte pero él ya se sentía como nieto de Luis Echeverría y luego Luis Echeverría cuando vio el libro no le gustó y entonces le cerró la puerta a la casa y todo y lo mandó por un tubo y él publicó el libro no me acuerdo cómo se llama ni el autor fíjense pero es de la biografía no autorizada o alguna cosa así sobre Luis Echeverría estaba yo lo compré en una tienda de libros de saldos muy barato y vale mucho la pena el trabajo la verdad por cierto los migrantes solo necesitan tierra para sembrar sus alimentos y que vuelven conseguir dinero fácil y rápido tener una mansión cocha es la realidad no bueno este terminé el libro sobre Santana pues ya andamos en la parte final quedan 13 minutos la guerra de Texas interesantísimo Diego no es Diego Diego Valdés es el de el priista que fue procurador de la república creo que Gonzalinas no estoy seguro o Gonzalinos este este es Valdés es un historiador pues es conservador en realidad si busca reivindicar a Santana es muy bueno el libro es muy bueno yo me acordaba que Santana estuvo preso mucho tiempo y luego lo llevaron a Washington en el museo en Austin no es el museo que es la biblioteca hay una silla donde dicen que ahí tuvieron a Santana es probable y ahí cuenta todo eso que pasó Santana pues no tiene defensa no tiene defensa pero el libro da información bien interesante esa guerra no debimos haberla perdido aunque el territorio hubiéramos acabado perdiéndolo como ya se los dije era demasiado débil el país demasiado despoblado dejaron que entraran las familias esclavistas y la ambición de especulación y se robaron eso y luego 10 años después todo más del 60% del territorio nacional lo comenté ayer lo subí se los recomiendo buen libro buen libro aunque haga esfuerzos desesperados por justificar a Santana pues que no tiene no tiene manera no tiene defensa es como quien quiere defender algunas y algunos aquí alto mandante Borolas alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón no tiene no tiene manera no tiene lado como dicen algunos a ver acá en Facebook señor Norueña próximo presidente que bien anda la gente conmigo en ese tema pero apoyando en serio para el 2024 cabrón cabrón es muy muy motivante hoy ándeles hablemos de una cosa amable porque los he puesto muy nerviosos hoy hasta luego este fui a al teapaneco a desayunar muy bien rico riquísimo un desayuno teapaneco que es el huevito con me trajo yo aquí una pinche mosca pañaguada este es huevito revuelto con con este chorizo ajamonado sin albor un chanchamito que es un tamal de puerco frijolitos plátano macho frito hombre buenísimo cabrón el único defecto es que no haya fruta para antes para empezar el desayuno buenísimo no les exagero de ocho mesas seis seis separaron los comensales para pedirme fotografía además alentándome para el 2024 la gente me quiere un chingo aquí en Tabasco muy bien muy bien la verdad es que estoy muy motivado muy comprometido muy contento ha sido fuerte el esfuerzo mañana vamos a donde empezamos mañana allá tienen donde empezamos mañana no están allá donde empezamos mañana tenosique tenosique a las diez me dicen que está retiradísimo hasta la frontera con Guatemala entonces tres horas vamos a salir a las siete no a las seis cálmate tú también si es a las diez a las siete pues ahí compramos algo caminero no y aquí ya está ya peor también me quise sacar a las seis Balancán a las doce y Macuspana a las dos a las cuatro y luego tres horas está buena bueno pues ya ya oyeron tenosique Balancán y Macuspana la tierra del compañero presidente ha sido pues ya llevo nueve bueno llevo seis y tres mañana nueve de diecisiete municipios ya nomás me van a faltar ocho de Tabasco y ya aunque voy a seguir regresando y regresando y regresando estoy muy contento estoy muy motivado estoy muy bien bien la verdad es que importante el trabajo que están haciendo las compañeras y compañeros aquí del partido del trabajo veo el crecimiento veo el esfuerzo bien no vamos juntos en las elecciones locales es un error vamos juntos Morena, Peta y Verde Federal 298 distritos todavía no se formalizan pero así va a ser y separados a nivel local es un error es un error pero bueno así están las cosas dos últimas preguntas y nos vamos ya a 52 minutos dice el ejemplo es un ejemplo a seguir mi licenciado próximo presidente eso Julio César Díaz para que se ardan te traje una manzanita bebé dice Miguel Chávez quien sabe a quien le dice juntos hasta la victoria Silvia Fierro gracias no hay que desacelerar diputados se aproxima el 2024 no el 2224 le falta un chingo pero si el 2020 Fidel Norberto cuando viene Acapulco voy la próxima semana a Guerrero voy hasta luego voy desde el jueves en la noche no sé si es el el mismo jueves que estoy el viernes en Acapulco las efemérides hoy un día como hoy de 1893 muero un grande también el alumno predilecto del nigromante Ignacio Ramírez muere Ignacio Manuel Altamirano novelista un escritor político liberal defensor de la república durante la intervención francesa del imperio tengo un libro que en Puebla me regaló un librero de viejo firmado por Ignacio Manuel Altamirano ese debe de una revista literaria que hacía en libros Ignacio Manuel Altamirano debe valer una lana la verdad ahí lo tengo ese libro y Ignacio Manuel Altamirano en las obras completas del nigromante cuando murió el nigromante que como todas obras completas no son completas hace una semblanza del nigromante diciendo era su alumno que fue tan grande fue su alumno en el instituto científico y literario en Toluca Altamirano fue era un niño indígena con una beca y el nigromante se dio cuenta que era talentosísimo y lo lo impulsó en serio y a fondo brillantísimo el nigromante y Ignacio Manuel Altamirano ni se diga pues un día como hoy de 1993 murió Ignacio Manuel Altamirano nos vemos jóvenes ilustres pórtense a toda madre hoy me dieron algunas quejas me llevo los datos y hoy estuve muy contento en Cunduacán porque Lidia Nidia Naranjo la alcaldesa es amiga y compañera de muchos años de lucha me dio me recibió con tal calidez tan gentil ahí probé el pozol de cacahuate que no lo había probado yo está buenísimo cabrón y vi a mi amigo mi compañero de lucha César Burelo que lo quiero mucho también lo chingaron ahí en Morena era el dirigente estatal le dio un gustazo también verme platiqué poquito con él porque le avisaron ya tarde y ya estaba la gente en la plaza principal pero me dio mucho gusto verlo estoy muy contento hombre Tabasco hace rato hablé con mi amigo mi camarada el gobernador Adán Augusto a ver si lo veo antes de que antes de que me regrese mañana mañana está en chino porque mañana de la ida tenosique y todo está cabrón pero este espero verlo ahorita voy de retache hay una cena en Cunduacán que yo no sé cómo voy a cenar comí un montón pero además si hay algo con mi amigo Adán Augusto pues me tengo que ir directo a Villahermosa no se habló hace rato conmigo yo que iba a entrar al mitin me dijo después te hablo ahorita nos comunicaremos las cosas pues ahí van en Tabasco ahí van la gente la gente es cabrona también o sea quieren y quieren y quieren y todo nunca es suficiente ahora sí que todo el amor que los puedes dar y no es suficiente siempre están haciéndola de tos es un pueblo de carácter es un pueblo trabajador y si hay que apoyar lo del cacao esta zona yo no sabía que en Comalcalco ahí salió el cacao para el mundo y ahora las plantas de cacao valieron madre todas hay que recuperar los plantillos de cacao hay que procesarlo hay que hacer de México una de las grandes potencias chocolateras del mundo cabrón cómo va a ser que de aquí salió para el mundo y no tengamos ni siquiera una chocolatería decente de gran calidad a nivel mundial y que eso se beneficie a nuestro pueblo bueno ya veremos aquí ya me voy a despedir porque aquí está un pinche mosco prianista está chingando no me deja nos vemos nos vemos aquí están los compañeros esperando ya para salir venganse a dar un saludo cabrones que los vean venganse 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 aquí tengo mira ahí está Alfredo Cueto acá está Chilobayla he sido saludos a todos acá está Martín el responsable aquí en Tabasco con su compañero acá y otros compañeros ahí está aquí estaban aquí estaban todos viendo ahí pues venganse para que saluden muy bien pues nos vemos nos vemos mañana 6 de la tarde yo creo que mañana transmitiré que desde el aeropuerto desde el aeropuerto bueno a ver a ver si no están chingando pónganse el cubrebocas ya saben cómo son bueno nos vemos vamos a ver cuándo se entraron en YouTube aguanten en Facebook 10.600 les digo les pongo temas de mujeres y les vale madre cabrón pero no 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 no